...informaciones del día. En la Cámara de Comercio de Buenaventura se llevó a cabo una capacitación dirigida por el Ministerio de Desarrollo en coordinación con la Cámara de Comercio, que estuvo dirigida a todas las personas vinculadas con el sector turístico en esta región del país. Fue la oportunidad además para explicarles todo lo relacionado con un registro único de carácter obligatorio, soplena de sanciones más adelante. Los prestadores del servicio turístico en Buenaventura fueron capacitados por el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo en cuya jornada se habló del marco institucional y legal de la planeación del sector turístico, así como de su promoción. El Registro Nacional de Turismo, requisito indispensable para ejercer la prestación de servicio, fue tema central durante la capacitación. Espero que les haya quedado claro porque hice énfasis en ese punto, que si no se está inscrito en el Registro Nacional de Turismo conlleva a sanciones, multas y cierre del establecimiento y la prohibición de ejercer la actividad. A la jornada organizada por la Cámara de Comercio, asistieron delegados del Gremio Hotelero, Agencia de Viajes, Empresas de Transporte Terrestre y Marítimo, entre otras, a quienes el delegado del Ministerio explicó por qué es necesario tener el Registro Único Nacional de Turismo. No estar debidamente registrado en el Registro Nacional de Turismo conlleva a que se le cierre el establecimiento hasta por cinco años y que se le impongan unas multas económicas al dueño del establecimiento. El Registro Único evitará el cierre de establecimientos hasta por cinco años y su expedición es gratuita. Sí, hay unos requisitos básicos y el más importante de ellos es tener matriculado ante la Cámara de Comercio del municipio, en este caso Buenaventura, un establecimiento de comercio. Con ese documento que les pide la Cámara de Comercio y un formulario que lo consigue en la página del Ministerio, lo llena, le anexa la matrícula de la Cámara de Comercio, lo envía a las oficinas del Registro Nacional de Turismo y al cabo de 30 días se les pide el Registro Nacional de Turismo. El objetivo con la jornada de capacitación era que los prestadores del servicio turístico del puerto conocieran que existen infracciones que les puede llevar a una sanción. Mami, ¿sí me podrás mandar los 50 mil pesitos? Claro, mi hijo, ya miren. Uy, gracias mami, me van a servir muchísimo. Así de fácil les enviar o recibir su plata con Supergiros, desde cualquier lugar del país. Supergiros se lo entrega, Supergiros. Estamos en Apuestas Unidas del Pacífico S.A.